Parideras El parto es un momento crítico tanto para la hembra como para los lechones. Su adecuado manejo y seguimiento durante la lactancia garantiza el mayor número de lechones al destete. Recepción de hembras Primero, lleve las hembras con 109 o 110 días de gestación a los módulos de parición. El módulo debe estar limpio y desinfectado. Anote en ficha de reproducción la identificación de la hembra, fecha de ingreso a maternidad, macho con el que fue cubierta y fecha prevista de parto. Segundo, las hembras deberán bañarse con agua, cepillo y jabón de coco antes de su ingreso al módulo de parideras, procurando que queden lo más limpias posible, para proporcionar un ambiente con baja carga bacteriana para la recepción de los lechones recién nacidos. Las cerdas deben estar libres de parásitos externos e internos. Tercero, desinfecte la hembra con una solución yodada al 2,5% con bomba de espalda. Cuarto, evalúe la condición corporal de las hembras, realice la medición de grasa dorsal y anote en la ficha de la hembra. Quinto, a partir de su ingreso a maternidad, se debe vigilar el estado de salud de las cerdas con el fin de detectar y tratar problemas oportunamente. Tome la temperatura corporal en caso de observar alguna anomalía. Si la temperatura se incrementa por encima de 39.7 grados centígrados, realice tratamiento con un antibiótico de amplio espectro y mantenga vigilancia sobre esa camada al momento del parto y posteriormente retire los lechones que se puedan a otras madres si la madre no está recuperada. Sexto, la ración diaria de alimentos se debe disminuir progresivamente 3 días antes del parto. El día previsto de parto no se debe suministrar alimento. Y séptimo, se debe extremar el aseo de la parte posterior de la jaula paridera antes del nacimiento del primer lechón. Realice limpieza con la máxima frecuencia posible durante el parto.